Las inmediaciones del Parque Olímpico de Londres ha vuelto a reunir a los fanáticos coleccionistas de pines, que acuden puntualmente a todos los juegos para conseguir nuevas piezas, una tradición que se remonta a Moscú 80. Una fila de aficionados a las insignias, llegados desde España, Canadá, Estados Unidos, Rusia o China, despliegan en sus tablas forradas de fieltro su colección de pines que intercambian con quienes pasan por allí. Este español nos explica que empezó con esta afición en Barcelona 92. Empecé en Barcelona en el 92 y desde entonces he ido visitando... Este es mi noveno juego olímpico. Las normas prohíben la compra-venta, por lo que la única opción posible es el intercambio. Los coleccionistas valoran los que otros aficionados les ofrecen y llevan a cabo el trueque. Otro coleccionista español define a estos amantes del pin como una pequeña familia de buitres. Bueno, es como una pequeña familia de buitres que nos vamos rodeando y nos conocemos. No, hay buen rollo. Cada uno se respeta a sus cosas. Como aseguran estos empedernidos coleccionistas, el pin más apreciado es el que no tienen y los más codiciados son los japoneses por sus ediciones limitadas y detallada elaboración.